La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca empieza ahora en 2016, su año 17 de funcionamiento. Ha sido un trayecto muy interesante, muy forjado con los alumnos y un cuerpo de profesores muy bueno. El quehacer se organiza en base a tres dominios, el oficiar, que es lo que hace cualquier arquitecto en Chile, el operar, que tiene que ver con sacar los proyectos adelante, y el innovar, que es una característica más propia nuestra. Todo esto se hace con mucho trabajo en modelos uno a uno, se realizan principalmente en el Valle Central, tanto dentro como fuera del campus, y creo que por todo eso la escuela en realidad es una muy buena alternativa para estudiar en Chile, de modo que si están pensando en meterse en esto, creo que harían bien en considerarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!